Si me piden que te olvide así No podré, no podré Un adiós nunca mata un cariño No mata una pena, no mata un querer Un adiós nunca mata un cariño No mata una pena, no mata un querer Si tu vida es solo mi existir Para mí, para mí Yo no puedo dejar que destrocen Dos almas que lejos no pueden vivir Yo no puedo dejar que destrocen Dos almas que lejos no pueden vivir Y mis sueños, pobre de mis sueños Cuando yo despierte con la realidad Yo quisiera dormirme por siempre Contigo en mis sueños Volverme a encontrar Yo quisiera dormirme por siempre Contigo en mis sueños Volverme a encontrar Seguro 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 actions view Que tristeza no encontraré de más Ay, mi bien, sufriré Y las cosas que juntos soñamos Solito y muy triste las recordaré Y las cosas que juntos soñamos Solito y muy triste las recordaré Así espero que comprendas más Del amor que hay en mí Porque el tiempo que paso sin verte Estás en mi mente como un sueño azul Porque el tiempo que paso sin verte Estás en mi mente como un sueño azul Y mis sueños, pobre de mis sueños Cuanto yo despierte con la realidad Yo quisiera dormirme por siempre Contigo en mis sueños Volverme a encontrar Yo quisiera dormirme por siempre Contigo en mis sueños Volverme a encontrar